...un choque en General Paz, kilómetros 5 y medio, esto es Parque Saavedra, mano al Río de la Plata, dos vehículos involucrados y hay demoras. Y está cerrado el ingreso huergo a la autopista 25 de mayo, sentido Linears Ezeiza, por un camión detenido en la rampa. Hay obras en la zona de Plaza Italia, sobre la avenida Santa Fe, reducción, hay algunas demoras y cargada también la zona de retiro. ¿Cuándo me vas a invitar a comer a tu casa, Garrones? No sé. En familia, ¿eh? Sí, obvio. Llevo a alguna señorita... Ahora estamos en obra, así que ahora no. Ah, bueno, pero estás en obra, mi viejo es arquitecto, te pongo una mano. No, ya está. ¿Ya está? ¿Ya perdiste? Tenés cuidado con los arquitectos que te tirás a dormir las siete y te velan, ¿eh? Tenés cuidado con los arquitectos, ¿eh? Porque están de los complejos, son complejos los arquitectos, ¿eh? Entran con la guitarrita y en dos minutos te sacaron cinco gambas. Y encima están estructurados, ¿no? No, tenés cuidado con los arquitectos, tenés que tener mucho cuidado. Bueno, tenemos presentación para un nuevo segmento de este programa, un nuevo segmento, no porque no lo hayamos hecho nunca, sino porque es nuevo dentro de este día martes, dale. Todos los días, Asaro Al Horno te deja una enseñanza. Hoy, cada vez que me imagino... Hoy, quiero que en el Te Dejamos Algo hablemos de recomendaciones para ahorrar en el consumo de gas. Tema candente si los hay. Carolina Suárez, periodista especializada en consumo, que ya prácticamente es parte de este staff, ¿no? Carolina, te tenemos que tirar unos mangos ya, ¿eh? ¿Cómo estás, Celelo? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Cuánto querés ganar? A ver, dale, cerrémoslo al aire. ¿Cuánto querés ganar? A ver, Carolina, vos cuánto... Pará, Carolina Molinari, ¿cuánto estás dispuesta a poner para que labure Suárez con nosotros? ¿Una vez por semana? Sí. Ya volteaste a una chica hace poquito. No, y bueno, ¿500 por salida? ¡Epa! Hay algunas chicas que te cobran 500 por salida, ¿eh? Pero es distinto. A ver, Suárez, ¿cuánto de 500 por salida te va? La pongo a Carolina para que me represente, entonces. Y va con comisión. Mirá que al marido le hizo ganar mucha plata representándolo a ella, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Podés llegar a ganar mucha hita. Carolina Molinari es la representante de su marido, Mariano Pavone, que colecciona billetes, ¿eh? No, no es para tanto. Bueno, Suárez, ¿cómo hacemos para ahorrar en el consumo de gas? A ver, bueno, ahora llegaron las nuevas facturas con el nuevo cuadro tarifario, hay que recordarlo, desde 2016, por supuesto, muchos estarán viendo un incremento muy importante, hablamos del 300%, un poco más, incluso 350% en promedio. Tal vez hay casos que se van a ver menos asentados, y hay que recordar que es para todo el país, porque algo que se dijo en algún momento era, bueno, bueno, se van a nivelar finalmente las facturas en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y no en todo el país. Así que estos ahorros son buenos para todo el país, principalmente vamos a hablar de aquellos que tienen gas de red, ¿no? Hay cosas que podemos hacer puntuales en casa, y vamos, si te parece, por artefacto, vamos por la cocina. ¿Sabés que está bueno cómo lo planteás, Carolina? Porque esta es una radio muy federal, y nos escucha gente de todo el país. Ayer hablamos, antes de salir al aire, me tocó la posibilidad de hablar con una repetidora de Mendoza, hoy con una de Corrientes. Así que esto que vas a decir no es solamente para los que vivimos en la ciudad del Obelisco, es para todos. Así que está bueno, dale. Hay que pensar en todo el país, recordemos, solamente para cerrar la idea, que las cuatro provincias que conforman el noreste, hablamos de emisiones de Chaco, Formosa y... Y Corrientes. Corrientes. Corrientes van a entrar en el nuevo, en la tarifa social se extendió el mínimo. Como recuerdan que era de 150 kilowatts por mes, bueno, ahora se extendió al doble, justamente porque estas provincias no tienen gas de red. Así que, para ellos, es la única forma de calificarse con estas temperaturas, que si bien no son tan altas como acá, sí, tan bajas como acá, perdón, sí lo son. Así que, bueno, hay que recordar que para ellos, a partir del próximo mes se arriesgó el nuevo cuadro tarifario de tarifa social. Pero yendo exclusivamente a los que tenemos gas de red en nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Bueno, en materia de cocina parece obvio, pero son recomendaciones que estos años no tuvimos en cuenta. A la hora de usar la llama, hay que recordar que nunca debe superar la superficie de la base que estamos utilizando. Parece obvio, parece evidente, pero lo hacemos todo el tiempo y es una forma en que consumimos muchísimo gas. ¿Cómo es eso? Pará, pará. Pará, porque yo soy de los que la última vez que cocinó jugaba Bengo Eche en Peñarol. ¿Cómo es? A ver, dámelo de vuelta, dámelo de vuelta. Es muy sencillo, tenés una ollita, tenés algo que lleves sobre la cocina, digamos, tenés que chequear que la base de tu recipiente no se vea superada por la llama. A veces hay como llamas que van de más. Sí, parece que se te va a meter el fuego adentro del morfi. Totalmente. Entonces ahí estamos consumiendo gas de más. Y eso obviamente después se va a reflejar en la factura. Así que eso es algo que se puede evitar. Tanto como tapar el recipiente, porque nos va a permitir llegar más rápido al punto de ebullición. Y una vez que se logre el punto de ebullición, si tu cocción necesita más tiempo, mantenerse, bajarlo al mínimo. Porque es algo que estamos derrochando y lo hacemos todo el tiempo. Para las señoras que nos escuchan, seguro que siempre lo aplican. Y está bueno el tema de utilizar ollas a presión. También son muchísimo más eficientes. Eso nos permite que sea mucho más rápida la cocción. ¿Ollas a presión? La vieja y querida Marmicot. Cocina más rápido, claro. Exactamente. ¿Cómo dijiste? Marmicot. Es una marca en realidad. Es una marca. Es la más conocida. La más conocida. Es la mejor. Yo te llevo hasta Essen. Bueno, no. ¿Qué es eso? Pero no tiene olla a presión Essen. ¿No? No sé. No, no, no. Yo te tiro, no tengo ni idea. Estaba mencionando recién es la que tiene justamente, como decían, que es a presión. Bien. Así que eso lo va a lograr que sea más eficiente. Bien. Mantener limpias las hornallas, Flavio, es fundamental. ¿Y eso por qué? Porque si no, no pasa la cantidad del gas suficiente. Entonces hace que genere, como cuando pasa con... Dimos las recomendaciones de cuando tenemos que tener limpio la heladera, que no haya escarcha de hielo, bueno, pasa lo mismo, la misma lógica se aprieta aquí. Si vemos que no están correctamente limpias las hornallas, no va a pasar el gas y vamos a gastar más y va a demorarse más para llegar a la cocción. Así que eso también. En materia de hornos, no abrirlo tantas veces y no utilizar el horno para calefaccionar la casa. Oh, esa la hace mi vieja ahí en Mitral 600, ¿sabés cómo sale? Entrás y parece que estás entrando a un sauna. No hay que prender el horno para calefaccionar la casa. No, no hay que prenderlo, no solamente es peligroso, sino para que la gente tenga una idea de proporción, el horno consume tres veces lo que una hornalla. Y algo importante que va dentro de este cuadro, pero que quizás no tiene que ver con el ahorro, pero sí tiene que ver con la salud, atención a abrir un poquitito la ventana, por los escapes de gas y todo eso, hay que abrir un poquitito la ventana para evitar problemas. Además, en su momento lo hablábamos con Raku Sandoval de Red Solidaria, con su proyecto de frío cero y de concientizar sobre muchas muertes que había por esto del gas, abrir un poquitito la ventana siempre para que pueda correr aire. Exactamente, siempre hay que tomar todas las precauciones, porque el gas obviamente es un asesino silencioso como se lo conoce. Entonces, como decías, como recomendaba, siempre que se fijen que la llama permanezca azul, que evitemos que todo esté cerrado, que hagamos lo posible para chequear con profesionales matriculados, no con alguien que dice, bueno, le voy a cobrar menos, porque el profesional matriculado es el responsable y es el que va a poner la firma. Hay alguien que estudió para eso. Ahora, vamos con los tips entonces, limpiar las hornallas, me faltó, después tenés, no superar con la hornalla lo que sería la olla, que no tape el fuego la olla, o el jarrito, de la olla, del jarrito, de todo lo que pasamos a poner a utilizar con el gas. Ahora bien, cuando hablamos del horno, no dejar abierto y chequear los burletes del horno, porque si no, está perdiendo energía de alguna forma, está perdiendo calor. Así que si vemos, como les decía días atrás, que pasaba lo mismo con el burlete de las heladeras cuando cerrábamos, bueno, chequear también. Si el burlete cierra bien, si ponemos una hojita de papel y cerramos la puerta del horno, no va a salir con facilidad. Si no, cambiamos ese burlete. ¿Y qué pasa con las estufas y los tiros balanceados? Claro, ahora, ¿qué pasa también? Vamos por, siguiendo en la cocina con los calefones, parece obvio, pero las duchas, tratar de optar por duchas en vez de baños de inmersión, tratar de graduar la temperatura. No hay que abusar. Todo lo que sea abuso de temperatura, ya sea en la cocina, en el calefón, en la estufa, no, mantener una temperatura promedio siempre, no graduarla. Evitar el derroche de agua caliente, cuando, por ejemplo, lavamos los platos, que es algo muy común que hacemos, que dejamos que caiga el agua caliente. Como te decía recién, verificar también las chimeneas que estén libres de hollín, pero las del calefón, ¿no? Que no estén bloqueadas. Eso es fundamental. Mirá cuántos ítems de los cuales no hago ninguno. Bueno, y últimas, las estufas, evitar el ingreso, viste cuando ves el ingreso del aire que viene del exterior, que no esté obstruido por esas ventilaciones, todas esas rejillas nunca deben estar obstruidas. Y hay que contar con la cantidad de rejillas suficientes, ¿no? Recordar siempre que, como decías, hay que calefaccionar a una temperatura ideal, pero además contar con los artefactos que calefaccionen, que sean ideales para ese ambiente. ¿Qué podemos hacer también? ¿Qué podemos hacer también que recomendamos a la gente que no sabe cuánto está consumiendo en su hogar? Ingresar a la página de Lenergaz o de Metrogaz y utilizar ahí los simuladores. Uno puede ingresar y hacer, ver cuánto tiene en el dormitorio, cuánto tiene en el living. ¿Cómo es la web? Porque puede ingresar tanto a la de Metrogaz, www.metrogaz.gob.ar, o a Lenergaz, www.energaz.gob.ar. En cualquiera de esas dos, uno se va a encontrar con simuladores de consumo. Entonces vas a entrar y vas a ver un planito, y en ese planito te vas a encontrar con, por ejemplo, una habitación, te vas a encontrar con un living, te vas a encontrar con una cocina, y ahí vas a poder decir, si tenés una estufa, de cuántas calorías son, si tenés un calefactor, en fin, y vas a saber cuánto, una simulación de cuánto te vendría, aproximado el consumo en tu próxima boleta. Claro, gracias por tu tiempo, verdaderamente. Estamos todo el tiempo hablando de lo que aumentaron el gas, de lo que aumentó la luz, y está bueno poder dar técnicas como para dar una mano, para aportar. Por eso te dejamos algo de hoy, me parece que estuvo muy piole, que lo explicaste bárbaro. Te mando un beso grande y gracias por tu tiempo. No, por favor. ¿Cómo hago para seguirte en Twitter? Y me consultaste el otro día, arroba carolzua, pero cuando quieras voy ahí al piso y charlamos de otros temas de consumo. Carolzua. Sí. Bien, ya me acordé ahora, ahora me acordé, sí. Arroba carolzua. Te mando un beso grande, gracias. Un beso grande, chao, chao. Ya volvemos con Fernando Nieva y la columna del psicólogo. 11, 23, 22, 91, 89. El WhatsApp de Radio Latina. Transmitiendo desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires.